Creo que la gente está a la derecha Puta, ¿y aquí cómo cruzamos? No, por encima el puente toca, weón Debajo no hay como subir Voy por debajo ¿Y cómo se va a subir, weón? Aquí al lado se puede subir No se puede, marica Que teta, weón, le digo que no Se ahogaron, marica Par de huevones No sea tan huevón Le digo que por encima del puente, marica Porque vi que no había subida, weón Sí, weón, que me moré Ahí estamos por fuera Ah, qué estupideza